Vamos a lo nuestro, Jaime. ¿Cómo vos viviste el fin de semana? Ferrari otra vez muy fuerte, ¿no? Qué momento el de Ferrari, que parte final del año con un rendimiento superlativo y qué calidad la conducción que compartimos y de la que hemos hablado personalmente y me gustaría escucharte de un Carlos Sainz que vos decías no me llama la atención, le va a dar todo, todo lo mejor suyo hasta el último instante a Ferrari más allá de la desazón que ha significado para él perder su lugar, algunos dicen no lo merece y le va haciendo muy bien las cosas pero bueno, la llegada de Hamilton obligó a este movimiento y será piloto Williams quien ganó con tanta contundencia el fin de semana pasado en México. Efectivamente, yo creo, personalmente creo que el equipo que llega más preparado para este final de campeonato es Ferrari. No hay que olvidar que hubo victoria en Monza podía haber habido victoria en Baku si no se deja aquel espacio en la primera curva del circuito Leclerc en donde lo pasó Piastri quizá confiado en que lo repasaría después pero bueno, no fue posible sobre todo por la polémica del mini DRS del alerón trasero de McLaren pero podía haber sido una victoria también para Ferrari llegó Singapur circuito muy favorable para los italianos increíblemente hubo una clasificación tanto de los dos pilotos desastrosa yo creo que allí hubo un error en la puesta a punto clarísimo y bueno, los dos siguientes grandes premios Singapur y México perdón, Singapur Austin y México fueron sendas victorias además dominando de cabo a rabo bueno, en el caso de México Carlos salió en punta a Verstappen y Carlos lo tuvo que adelantar en la vuelta en la vuelta no recuerdo si fue la sexta o la séptima pero después ya dominó con mano dura la carrera insisto yo no tenía ninguna duda en el momento que se anunció por parte de Ferrari el fichaje de Hamilton yo no tenía ninguna duda ninguna duda de que Carlos Sainz seguiría siendo piloto de Ferrari y cuando digo piloto de Ferrari quiero decir dando el 100% ¿se fue? si, esto decía, ¿no? es un gran profesional aunque personalmente quizá le falte aquel punto quizá que tienen los grandes campeones pero es un piloto súper fiable un piloto técnicamente muy bien preparado un piloto de equipo que hace equipo y sobre todo un gran profesional no me extraña que que él siga dándolo todo es más yo no descartaría que de aquí a final de campeonato pueda ganar alguna carrera más que bien y que fuerte ¿no Andy? porque ya ahora está segundo en la copa de constructores Ferrari van Leclerc ha sumado más puntos que Sainz pero es una dupla pareja como es la otra la de Russell con Hamilton por momentos uno por momentos otro también es una dupla fuerte y pareja la de Lando Norris con Oscar Piastri y no lo es Red Bull ¿no? donde está puesta la mirada de tanto argentino por esto que hemos venido manejando periodísticamente Andy con la salida de Checo Pérez que no le encuentra la vuelta definitivamente ¿no? claro y lo que extrañó también el lugar donde se ubicó en la grilla de partida el otro día por lo cual mereció la penalización algo que a este nivel de Fórmula 1 parece impensable pero incurrió en ese detalle corriendo en su casa y volviendo un poquito a lo que señala Jaime lógicamente destacarla la profesionalidad ¿verdad? de Carlos Sainz que no se va a echar de menos ni nada que se le parezca por más que sepa que el año que viene ya hace rato no lucirá el buzo rojo porque va también en su cosecha personal en su prestigio y la compañía permanente Jaime de Carlos Padre ¿verdad? el bicampeón del mundo de rally el tricampeón del Dakar también sí, sí, sí efectivamente de hecho de hecho Carlos Sainz es de los es de los padres que dentro de lo que es los padres de los pilotos es un hombre un padre discreto un padre que se deja ver en los circuitos porque es un hombre de carreras es un carrerista dos veces campeón del mundo de rallies y que es reconocer que le ha pasado toda la sabiduría y todo el profesionalismo a su hijo porque realmente Carlos Padre ya era así como piloto y le ha transmitido todo este bienhacer a su hijo claro que sí y nosotros en ocasión del Dakar anterior hemos hablado aquí en la transmisión que Campeones realiza cada año con su preparador físico y nos aportaba detalles acerca del método de la profesionalidad también de Carlos Padre con sus 62 años para estar preparado físicamente e inclusive nos dejaba una anécdota cuando el preparador físico le quería acercar cierto régimen de comidas dice bueno prefiero prolongar un poco más la preparación física pero no me quites este plato le decía realmente realmente es así pero es cierto o sea su edad ganar los Dakars que ha ganado y los que posiblemente pueda ganar todavía es muestra de precisamente de esta filosofía que tienen los Sainz trabajar profesionales y obviamente no hay que negar su capacidad velocística pero realmente sí son dos pilotos muy profesionales veloces y un ejemplo y un ejemplo para muchos otros pilotos sí por humildad por transparencia con ambos pudimos hablar durante los fines de semana con Carlos Hijo más el sábado tuvimos una una linda charla y nos presentamos decíamos de Argentina y me decía van a tener muchas satisfacciones con Colapinto me dijo está muy bien dijo está muy bien lo que va haciendo y bueno también Carlos padre señalaba porque está esta relación de tantos años de venir aquí él ha hecho muchos amigos se siente muy cómodo cada vez que viene la Argentina y cuando uno se acerca ya por el acento te distingue y es cordial así que nos alegramos por la actualidad de Carlos y también por la Fórmula 1 Jaime porque esto de que haya cuatro equipos intercambiándose en los últimos ocho o diez grandes premios las primeras posiciones es un aire de renovación para la categoría que en ciertos momentos tuvo grandes dominios hasta comenzada la temporada las primeras ocho o diez carreras hasta España hasta Barcelona era todo un casi un monopolio un dominio de Red Bull que nadie imaginaba iba a desembocar en esta parte final del campeonato donde si Norris mantiene este alto nivel y Ferrari también estar en condiciones de quitarle puntos como lo hicieron a Verstappen tendremos un final abierto de campeonato cuando lleguemos a Qatar y a Abu Dhabi sí de hecho yo diría Jorge que ya en Miami en Miami en la carrera de Miami McLaren demostró que ya tenía un auto más veloz que Red Bull yo creo que algunos errores de McLaren quizá un poco de inconsistencia del lado de Lando Norris después también Ferrari en un momento determinado después de ganar en Australia con los upgrades técnicos que presentó en Barcelona dio quizá un pequeño paso hacia atrás pero ya desde Miami ya se vio que aquello iba a cambiar y efectivamente ahora estamos en el momento que todos queríamos cuatro equipos que han ganado carreras cuatro equipos estando en el nivel quizá un poco más bajo Mercedes que es el más inconsistente pero que de hecho ganó tres carreras en lo que va de 2024 y esta es la situación ideal que tiene que tener la Fórmula 1 y es la situación en que quizá nos encontraremos en el 2025 donde Ferrari está construyendo un auto completamente nuevo pero ya con toda la experiencia de este SF24 donde McLaren seguirá rindiendo como está rindiendo y donde Red Bull aún con todos los problemas nunca dejará de tener un auto más o menos competitivo y además tiene a Verstappen que es un plus total y lo que sí me sabe mal me sabe mal es que después de todo este esfuerzo de estos años del nuevo reglamento de efecto suelo en donde por fin se consigue la convergencia de competitividad entre los equipos o entre los equipos top nos vamos a encontrar en el 2026 con un reglamento completamente nuevo pero completamente porque no solo cambia el motor también está obligado a cambio de chasis cambio de aerodinámica cambio de filosofía porque el efecto suelo se va a reducir muchísimo y entonces nos podemos encontrar nos podemos encontrar con un campeonato de 2026 como el inicio del 2022 una lástima una lástima al final se hizo este nuevo reglamento para ayudar a la entrada o a intentar que entraran más equipos y motoristas en la Fórmula 1 finalmente solo entre uno que es Audi es verdad según dicen los según dice Honda también el hecho del nuevo reglamento hizo que no abandonaran la Fórmula 1 no sé si la hubiera abandonado ganando campeonatos pero bueno es lo que ellos dicen pero en cualquier caso veremos que pasará yo pronostico que el 26 vamos a vivir también quizá una época de dominio de alguno de los competidores pero de momento nos espera un 2025 apasionante Jaime ¿por dónde andan estos días Adrian Newey que hace rato no se lo nombra? Bueno Newey en estos Newey en estos momentos no creo que pueda intervenir mucho en el Aston Martin del 2025 no lo sé no creo que pueda dar unas directrices suficientes como para que el auto sea inmediatamente competitivo y yo me imagino que todo que aún no están definidas al 100% las las líneas técnicas del 2026 ya hay una base una base que está así está prácticamente ya aprobada por todos los equipos y por la FIA y supongo que ya debe estar pensando y desarrollando el concepto del auto del 26 en el 25 puede dar algún vistazo puede dar alguna recomendación alguna directriz pero yo creo que el auto el auto de Aston Martin para el 25 básicamente será todavía el de la estructura será diseñado por la estructura técnica actual se podría esperar que Aston Martin esté más competitivo más fuerte el año que viene se podría esperar que Haas confirme también este avance y se ponga más cerca de los cuatro equipos líderes y que se puede esperar de Williams ya poniendo especial énfasis en la mirada en el equipo donde está en este momento Franco Colapinto y que el año que viene no lo va a estar porque así está ordenado en función de los dos pilotos que tienen ya firmado contrato ¿no? Sí yo creo que a ver de entrada el hecho de que Sainz vaya a Williams es un golpe importante precisamente por todo lo que comentábamos al inicio de la conversación sobre Carlos Sainz su capacidad de desarrollar los automóviles su profesionalidad es un hombre de equipo por lo tanto es evidente que en Williams James Walsh debe estar encantado de hecho ya nos lo manifestó Jorge ¿te acuerdas? Sí, sí en la entrevista que tuvimos con él esto va a ser un un acierto total para Williams y esto también va a obligar a Williams va a obligar a Williams a trabajar en el auto del próximo año evidentemente tienen que dar un paso hacia adelante técnico para estar en línea con lo que van a tener como pilotos que vamos a ver qué va a pasar vamos a compartir con Jaime la nota que hicimos con James Walsh el viernes pasado allí en el Hospitality de Williams donde éramos recibido puntualmente a las 10 de la mañana exactamente a las 10 de la mañana como corresponde ¿no? a un buen británico y hablamos con James Walsh y entre tanta cosa muy interesante que está en la web de campeones está a través de las redes sociales subido a Instagram diferentes fragmentos extraemos algún alguna parte de lo que fue la muy rica charla que tuvimos con la máxima autoridad de Williams en una nota que les invito a ver ¿no? a través de los diferentes medios de campeones a ver por aquí también la compartimos James Walsh hablando en exclusiva para la revista campeones para campeones el fin de semana estamos entusiastas en Argentina por la performance de Franco gracias a ti por lo que lo empujas lo confiaste en un año y medio ¿qué ves en Franco? ¿por qué él? ¿por qué elegíslo? si vas a ver aquí si vas a ver en su carrera inicialmente ves a esto y dices no es tan interesante hay un poco victorias y puedes ver no es un campeón y solo uno campeón si miras a esto normalmente con los drivers y van eso no es interés pero eso no es la clave de Franco tienes que realmente diga en el detalle y se realiza que con todos los campeones no es un campeón financial backing behind him he didn't have a lot of testing behind him as well at the same time and he was able to get into a formula 4 car and win a race almost immediately because this doesn't happen that's so unusual in this sport um and then beyond there in the teams he was in you can see that there's something special behind it the teams also often would help him financially because they see how special he was by the time he got up to formula 3 what i could see from him was is huge potential it wasn't always being delivered huge potential and under pressure he has so much performance normally with every human being there's an amount of performance you lose when the pressure starts becoming up that's very normal with fanko i can't see anything in fact when it's pressure he wants more well we'll do a traducion and we have the graphic that tells a little bit what James Boll in the note that we did last week with Jaime he says with pressure he works better he feels comfortable with pressure and he also talks about when he discovered when he started the formula 4 that always cost that financially they felt that he was very adjusted that he didn't do tests and all this he called the attention they saw in another part of the note they also talked about the details so they saw that there was an important talent and so they hired him when we consulted on why they had chosen him, yes sir and we comment on Jaime also the traducion that refuerza Jorge Luis is due to that we also, Jaime, we also are coming out by the application Campeones Radio, the radio that is synonymous with the automovilism the seven days and not to talk about the weekend with the races in itself, that's why the refuerzo for those who follow us exclusively on radio. There are miles of people who are only listening to the audio of James Boll and so, beyond the graphic that shows the traducion, do we have another one? Well, Jaime, we don't do it in elogios, we shared it, we were there in the interior of Williams and James Boll, se deshace en enogios y habla no de esta de esto que afronta con solvencia la presión que le viene y después bueno ponderó mucho lo como se defendió de Checo Pérez en la carrera de Singapur habló de la maniobra también hasta gesticulaba nosotros veíamos cómo movía las manos cuando contaba de qué forma lo superó a Fernando Alonso y es otra de las cosas que le llamó la atención al al jefe máximo de Williams sí porque hay una cosa que yo ya lo bien en 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 franco sobre todo en las carreras que pudo hacer de de fórmula 2 al principio de de este campeonato al principio de este año era un poquito en la primera parte que Monza debutó había en la fórmula 1 yo había estado en algo estado en algunas de estas carreras y yo lo que siempre he visto de al menos en estas carreras de franco incluso algunas carreras de fórmula 3 el año pasado es que es un gran carrerista es un piloto de carreras es un piloto que se sabe defender que sabe atacar se ha demostrado los adelantamientos se demostró se demostró en méxico en el adelantamiento a lauson que no se arrugó sancionado para mí totalmente injusto injustamente yo creo que las sanciones a verstappen al inicio de carrera mediatizaron mediatizaron la decisión de los jueces de los steward pero volviendo a esta al tema de james sí efectivamente yo creo que bajo presión a franco no tiene no tiene no la siente no la siente está tranquilo esto es una de las razones por las cuales le está le está está consiguiendo estos resultados el hecho de que tiene de que corre con la mente fría que corre con inteligencia pero tiene este punto de agresividad cuando hace falta tiene este esta capacidad para defenderse y creo que en estos momentos lo que franco tendría que trabajar más es en la calificación yo creo que en la calificación él es capaz él es capaz de estar más arriba de estar más arriba si sé que en méxico sabemos que en méxico hubo tuvo problemas con el setup del auto hubo se hicieron algunos cambios que echaron el auto para atrás no hay que olvidar no hay que olvidar que estos autos de efecto suelo son muy delicados encontrar el equilibrio perfecto o el equilibrio ya no diremos perfecto pero el equilibrio es muy delicado un milímetro de altura al suelo cambia totalmente el comportamiento del vehículo del auto y creo que hay veces que hay el piloto que intenta forzar un poquito más a ver si consigue limar unas milésimas porque todo está muy ajustado en la clasificación como antes decíamos claro y creo que en estos momentos estos estos coches más que buscar la milésima lo que hay que buscar es el equilibrio porque es muy peligroso el hecho de hacer algún algún retoque de setup que tú crees que te va a dar un beneficios lo que te puede hacer es echar para atrás y yo creo que es lo que le pasó en calificación a franco de todos modos yo creo que este es un punto la es un punto que él tiene que trabajar más conocer bien el neumático el neumático blando ponerlo en temperatura de manera que porque yo creo que tiene capacidad para para estar permanentemente en la q3 está se ha subido al instagram de campeones me dice juan cardoso la nota completa de james bowl que cantidad de gente lo vieron más de 40 más de 47 mil visualizaciones uno de ellos fue claudio nanetti que está aquí con nosotros buen día un poquitito más de james bowl un poquitito más habla de cola pinto 20 25 le preguntamos junto con jaime que es un gran profesional jaime pintanela quien tenemos y también que lo leemos en la nación no porque estamos compartiendo con el prestigioso en medio el trabajo de de jaime y de orlando ríos no que han estado desde tanto tiempo atrás para la revista campeones cubriendo y esto nos habilita también para ser uno de los medios que está ahí permanentemente en las carreras saber un poquito más de james bowl quien con tanta calidez se nos recibió en el hospitality de williams el viernes pasado y more chances of taking part in formula one next year or is the same position the same situation that's two months ago i think the first thing i'd say is he's in control of his own destiny the more he does these incredible races the more the whole pit lane will stand up and go okay we need to think about what our plans are for the future what i can tell you is this my responsibility towards him is to give him the best opportunity to be racing in formula one next year and we're doing everything we can actively to do so that doesn't mean it's a guarantee that just means it's a good chance the second item i would say is that no one myself included could predict what the driver market looked like 12 months ago to today and i think no one will predict what it looks like in 12 months time and so for a talent like franco he has a lot of opportunity un talento como franco tiene muchas oportunidades dijo nadie imaginaba hace un año que se iba a mover el tablero de pilotos y dijo en la medida que siga haciendo las cosas como él sus oportunidades son muchas y también deslizaba en la charla que teníamos con él que él va a hacer todo lo posible todo lo que esté a su alcance para que franco pueda el año que viene estar arriba de un auto de carrera que es lo que sabemos a esta altura de la semana se especuló con mucha cosa se cuenta que hay y lo hemos visto insitu que hay un interés por parte de red bull que manifestó también helmut marco que comentó también christian horner la salida de checo pérez pareciera una cuestión ya confirmada y que en pocos días tendrá anuncio o en pocas semanas veremos cuando determinan ellos que es el momento apropiado va a terminar seguramente el año el piloto mexicano y recién ahí a partir de que este casillero quede libre podrá haber algún cambio y estaremos atentos a ver si williams se desprende de esta joya con la pinto es claramente la figura emergente de la forma uno por un montón de cuestiones y encima tiene un montón de auspiciantes muy importantes que han ya marcado presencia en las últimas carreras dentro del auto no no sólo de su auto sino de los dos autos de williams jaime te escucho sí en estos momentos evidentemente y obviamente para lo que representa para lo que representa para nosotros y franco evidentemente la gran incógnita el gran suspense es que pasará en el 2025 desde que desde que franco empezó debutó en fórmula 1 y empezó con sus buenos resultados james siempre ha hablado de que lo quiere apoyar y de que a él le gustaría que estuviera en el 2025 en la fórmula 1 no es posible en williams en estos momentos porque ya tiene los dos pilotos firmados pero sí que tal como hemos visto en este en este audio él sí que está muy interesado en que no se quede parado y que y que pueda tener un volante para el próximo año va a ser muy difícil hay muchas especulaciones de hecho si hay algo que se está hablando en bambalinas nosotros no no estamos no estamos evidentemente dentro de estas conversaciones y no podemos saber realmente cuál es la situación evidentemente pues franco echa pelotas fuera sus managers echan pelotas fuera insisten en que no hay nada en que no hay nada pero en el paddock pues hay rumores hay rumores se sabe que la fórmula 1 le gustaría le gustaría quisiera que franco el año que hubiera estuviera en la parrilla la ya no sólo como la aportación como piloto sino la aportación personal la frescura que ha traído a la a la fórmula 1 la cantidad de fans que ha que ha conseguido en sólo en pocas en pocas semanas no sólo en argentina por supuesto que este este era lo más lo más lo más claro sino que en otros países se habla de mucho de él en españa por ejemplo ya se conoce a cola cola pinto también ayudó el programa del hormiguero pero aún así los aficionados a la fórmula 1 también enseguida por precisamente por esta frescura por este por este carácter por esta por esta manera de ser de franco pues enseguida enseguida ha sido muy bien aceptado por toda la por toda la afición española pero también en latinoamérica y también en otros países con lo cual la fórmula 1 le interesa ya no sólo a nivel deportivo sino incluso a nivel de imagen de marketing etcétera tener un piloto o pilotos como como puede ser cola pinto esto por una parte hay un interés por parte de la de la fórmula 1 de liberty media y eso no quiere decir nada pero el interés está esto lo sabemos esto lo sabemos a partir de aquí hay muchas especulaciones y todas están en función de un de un hecho y es la salida de checo pérez de red bull en el momento que se oficialice es próximamente hay fuentes que dicen que será incluso antes de después de brasil antes de las vegas sí pero en el momento que se oficialice que checo no siguen red bull en aquel momento va a haber movimientos va a haber movimientos porque no es que esté liberado solamente la butaca de sauber está liberada la butaca de sauber y la butaca de red bull si por informaciones que tenemos parece ser que el elegido para sustituir a checo sería lauson con lo cual quedaría una una un volante en en racing bull qué pasaría en principio hay hay gente hay periodistas que dicen no 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 o sea es normal entonces irá irá probablemente hatchard que es un piloto de la de la academia de red bull academy y que además posiblemente tiene su campeonato ganar el campeonato de de fórmula 2 pero aquí hay un factor que quizá algunos no conocen y es que el actual ceo de red bull mecklach el que sustituyó a matesis cuando matesis murió este señor matesis consideraba a red bull y racing bull en aquel momento toro rosso alfa tauri lo consideraba como su juguete era su gran operación y el tema financiero pues no no le importaba demasiado sin embargo es este su sustituto si su sustituto pide resultados y pide auto financiación con lo cual lo que pide es que los pilotos de racing bull racing bull den resultados den resultados y sean pilotos ya con experiencia porque además racing bull tiene esponsos muy importantes que también empiezan a exigir resultados entonces hatchard no tiene ninguna experiencia en fórmula 1 y franco ha demostrado ya en todas estas carreras que aparte de la experiencia que va acumulando que es un piloto que puede ir que va muy fuerte y que y que lo cual afirmar que puede ir a racing bull un piloto ya de la red bull academy el dejémoslo dejémoslo con un suspense dejémoslo con un suspense últimamente y cuando digo últimamente dice hace también unas unas pocas horas que ha surgido el rumor de que podría entrar directamente en el